Estamos en el segundo de empezar con este encuentro en la provincia de Buenos Aires, en el instante del torre argentino. ¡Vamos con el estadio! ¡Estamos en el partido! ¡Dio! ¡Pues a volver! ¡Agujibobes, adiós! ¡Luso, Lazo, es queijo! Este gol puede empatar. ¡Ahora sí, Buenos Aires! ¡Con todo! ¡Pásala! ¡Se mata! ¡Es increíble! ¡Vamos a llevar de nuevo! ¡Queda uno contra uno! ¡What a sight! ¡Muchas gracias! ¡Vamos a ver, Amir! ¡Vamos a ver! ¡Nos vemos! ¡Gracias! ¡Vamos a ver! ¡Puedes llegar a convertir! ¡No, el marcador! ¡Ata! ¡Caerúlo del fútbol! ¡Qué chica! ¿Qué tiene la posición? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Último, que se ve un segundo, para el descanso! ¡Quick! ¡Estrategia! ¡Se puede mantener el empate! ¡Viva! ¡Viva! ¡Pásala! ¡No! ¡Cuidado su menú! ¡Maldito momento sólo R 서울iera R Luna应 ¡Viva! 5, 4, 3, 2, 1 Vamos a comenzar Chisono, chisono Esto puede reducir la diferencia Recupere el balón Pásala Dalla aquí ¡Tira! 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 Gracias a esa salvada magistral El arquero hace que parezca fácil ¡Tira! ¡Pásala! ¡Tira! ¡Qué hace! Vamos que puede ser el gol ¡Es que puede ser el gol! ¡Qué parada! ¡Y no va a mantener el empate! ¡Que parada! ¡Es que puede ser el gol! 40 golpes Vamos, 2, 1 ¡Presto, presto! ¡No! ¡No me has ganado! ¡Qué diferencia! ¡No! ¡Cómo lo se mueve aquí! Un gol para acercarse. Con fuerza para los aires, con fuerza. Con fuerza para los aires, con fuerza. Con fuerza para los aires, con fuerza. ¡Montanación de los aires! Un tanto para reducir la diferencia. Tienes, dos, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, cuatro. ¡Viva! 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 ¡Viva!